Hola amigos de reality chismes y más, amigos han surgido rumores sobre la llegada de una chica ecuatoriana a Acapulco Shore 9, esto como invitada de tal manera que la chica que lleva por nombre Yuleici ha compartido historias de Instagram donde da eco a esta información y bueno la novedad es que la chica menciona que fue invitada hace 3 años a un reality show de MTV pero en ese momento se negó porque estaba más enfocada en otros ámbitos de su carrera, al final no niega ni afirma nada sobre una próxima participación en Acapulco Shore pero aclara que siguió habiendo contacto con la gente de MTV, por otro lado amigos en estos últimos días he estado el pendiente de Celia Lora en este nuevo reality de Telemundo, la casa de los famosos y déjenme comentarles que ya ha expresado que no se siente cómoda, esto porque ya le pusieron sobre la mesa que tiene prohibido hacer, por ejemplo le prohibieron decir malas palabras, pegarle a sus compañeras, esto debido a que habría mencionado sus intenciones de golpear a Anaí y evidentemente también le prohibieron desnudarse ya que expresó que eso estaría siendo en la alberca de la casa y bueno sobre su enemistad con Anaí pues las cosas no van bien ya que cada que puede Celia le pone mala cara, si Anaí se acerca a donde está prefiere alejarse haciéndole saber que le molesta su presencia y cada que puede Celia habla mal de Anaí de tal manera que ahora se refiere a ella como su némesis, por otro lado amigos gran sorpresa nos llevamos al saber que Yawi en alguna ocasión golpeó a Diego y es que una chica en tiktok le dejó un comentario a Yawi pidiendo que llegara a Acapulco Shore 9 para que le pusiera un correctivo a Diego ante lo cual respondió lo siguiente, ya se lo di un día en la vida real luego que te cuente Knockout, esto llegó a los oídos de Diego mientras realizaba un live donde entre otras cosas mencionó que él quiere estar en Super Short y bueno después de revelar esto comentó que en efecto Yawi alguna vez lo golpeó pero que él pensaba que no era con mala intención y es que parece que ahora se dio cuenta que el golpe tenía la intención de noquearlo sí me están preguntando mucho lo de Yawi no sé por qué le están dando mucha importancia güey la neta según yo no fue nada malo sí Yawi sí me pegó pero según yo no fue en mal pedo según yo acá para todas las pinches páginas de chismes y todas esas mamadas que sacan el contexto eso fue hace un chingo para empezar y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente y bueno amigos suscríbanse para más noticias